muy buenas chicos qué tal soy marcos x y yo os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar cómo conseguir esta armadura tan chula la armadura carolingia de la forma más rápida posible vamos en un instante es de calidad mística así que es una de las mejores armaduras del juego ojo con eso lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra página de tweets si somos tweets prime ir a la casilla donde pone botín y ahí encontraremos un anuncio como éste en el que nos pondrá que tenemos un luz que conseguir de este juego le damos tenemos que vincular nuestra cuenta de ubisoft con la de tweets que si no lo tenéis es muy fácil es simplemente poner vuestra cuenta de los dos y vincularla y en un plazo de 24 48 horas tendréis la armadura que además viene acompañada de un aspecto para la vela del barco un mástil nuevo una pica un escudo y un montón de cosas más la verdad es que está súper chula a mí me encanta es una de las más bonitas que he visto y espero que os haya ayudado este vídeo porque la verdad es que merece la pena la verdad que en tan poco tiempo consigamos la armadura como esta que como veis no la ha podido ni mejorar al máximo yo os dejo aquí con unos planos de la armadura si os ha gustado el vídeo se agradecería un montón la suscripción y un buen like la verdad es que fijaros que no la puedo ni mejorar al máximo es una armadura muy buena muy muy buena encima del oso que es donde me estoy subiendo yo todas las habilidades en esa rama lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto y Gracias por ver el video.